En Chiapas, cada día se atiende en promedio a unas 500 familias que tuvieron que salir de sus casas y huir ante problemas sociales o de violencia. Este número se traduce en unas 2.500 personas que reciben atención por parte de Protección Civil del Estado. El número varía constantemente, le puedo hablar de que actualmente se les brinda ayuda a más de 2.500 personas prácticamente diario, se hace a través de Protección Civil. Estamos hablando de más de 500 familias en el Estado que reciben esa ayuda. Aunque reconoció que esta cifra es variable, toda vez que existen familias que no se instalan en un refugio y se van a casas de familiares, donde ya no se puede identificar su situación. Porque si no tenemos nosotros una forma de establecer contacto con ellos, pues tampoco tenemos forma de apoyarlos. Sí es importante que las personas que viven o toman la decisión de un desplazamiento, lo notifiquen a las autoridades o se acerquen a un albergue. Porque miren, muchos desplazados se van a casa de familiares o de conocidos en las ciudades más cercanas, o en los pueblos más cercanos, y ahí ya nosotros difícilmente podemos establecer contacto con ellos. Focalizó que las y los desplazados están principalmente en las zonas altos y en la fronteriza Sierra y Frailesca. En estos últimos tres es donde se ha reportado enfrentamientos entre grupos civiles armados, que ha provocado el éxodo incluso a Guatemala. Derechos Humanos se encarga de garantizar su acompañamiento. Que estén en albergues, la ayuda médica, que vayan las caravanas médicas a atenderlos. Y cuando hay niñas, niños, buscamos que asistan a la escuela más cercana, desde luego sin documentos, no tenemos por qué pedirles ningún documento, si realmente están desplastados, están fuera de su residencia habitual. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.